Él lo dijo, Él lo hará No echaré mi vino nuevo en obres viejos Y hoy Él te llama, hoy Él te llama, hoy Él te llama Y antes que la lámpara se apague Antes que los ojos se cierren Antes que el fuego se acabe Y que todo esté perdido Solo en apariencia Se escucha una voz En el silencio ¿Qué llama tu nombre? Samuel, Samuel Despiértate, despiértate Samuel, Samuel No vayas al hombre Corre hacia mí Y yo te mostraré Lo que está por venir Solo quédate conmigo Solo quédate conmigo Y el Señor te dice de su corazón Estoy buscando Una generación Que no juegue con los santos Que no venda mis tesoros Estoy buscando Una generación Que me preste sus oídos Y se interese en mi corazón Solo quédate conmigo Samuel Despiértate Que hay mucho que hacer Samuel No vayas al hombre Corre hacia mí Y yo te muestro hoy Lo que está por venir Y yo te muestro hoy Mis planes para ti Y yo te muestro hoy Que te voy a usar Y yo te muestro hoy Que te vuelvo a amar Y yo te muestro hoy Y estoy buscando Una generación Tú eres esa generación Que no quiere lastimar Su corazón Que no vende Sus tesoros Donde está esa generación Que se duele Por el perdido Donde está esa generación Que arde en fuego Por su presencia Que ama escuchar su voz Oh santo Oh santo Aquí estamos Señor Postrado Estamos aquí Señor Hoy vas a salir Embriagado De su presencia Porque le dijo Yo los voy a llenar Los voy a llenar Los voy a llenar Y saldrás embriagado Música